Tienes que concentrarte. Si te concentras, tal vez venga. ¿Cómo dices que se llamó? Orlando. 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 ¿Hay por aquí un Orlando? Aquí estoy. Aquí están. Oh, dame... ¡Sam! ¿Qué diablos? Yo soy Orlando. La fila está allá. Dime, ¿de dónde salió tanto fantasma? ¿Los oyes también? ¿Los oigo? ¿Que sí los oigo? Los oigo en la mañana, los oigo en la noche, los oigo en la ducha. Sam, ¿qué diablos me has hecho? ¿Les hablaste a todos los espectros del mundo de mí? ¿Han venido fantasmas desde Nueva Jersey? ¡Santo Dios! No me creerás lo que está pasando. Yo misma no lo creo. Es asombroso. Va en serio, ¿eh? Sí, lo sé. ¡Qué bien! Por favor, quiere darse prisa. Oh, tranquila. Usted, tranquila. Oye, necesito de nuevo tu ayuda, Oda May. Necesito que... No, no volveré a hacer nada contigo, Sam. Mira, te has aferrado a una vida que no quiere saber nada de ti. No te quieren aquí. Entrega tu alma. ¿Está hablando conmigo? ¿Le parece que le hablo a usted? Yo le diré cuando le esté hablando. Usted debe estarse concentrando, ¿no? ¿Quiere hacer eso? Muchísimas gracias. Ahora, Sam, ¿quieres largarte de aquí? Tengo mucho que hacer. No. Bueno, entonces quédate. Óigame. ¡Oigame! ¿Ya está lista? Entonces adelante. Oda May, es necesario que tú y yo hablemos. Tengo un plan. Ahí va. Hay algo que podemos hacer. Mira, es suficiente. ¿Oda May? ¿Oda May? ¿Oda May? Orlando, ahora sí eres tú. ¿Oda May? ¿A dónde te metes? Apenas te veo. Aquí, aquí está Orlando. Aquí estoy, Orlando, frente a ti. ¿Qué? ¡Demonios! ¿Pero qué te hiciste en el cabello? Orlando, ¿te gusta? Es el sonrisa de otoño. ¡Santadidio! ¡No te atrevas a volver a hacerme eso! ¡Orlando! Apenas puedo moverme. Te lo hubieras imaginado. Meterte en cuerpos acaba contigo. ¡Todo mundo fuera! ¿Qué le pasó a Orlando? ¿Dónde está la póliza de seguro? ¡Estás sorda! ¡He dicho que todo el mundo fuera! ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sálgan de aquí todos! Todo el mundo se tiene que salir. O en este momento... ¡Vámonos! ¡Puede atenderlo! ¡Por favor! ¡Largo de aquí! ¿Tú eres la adivinadora? ¿Quién eres tú? Es una buena pregunta. Dime quién soy. Willy. ¿Willy? ¿El de Plaza Prospect? ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¿Qué sucedió? ¡Odame! ¡Hermana! Estoy bien. Estoy bien. ¡Odame! ¡Esto es serio! Tenemos que ayudarnos. ¿Tenemos? ¿Tenemos quiénes? ¡Tú ya estás muerto! ¿Qué no entiendes? ¡Han tratado de matarme! Sí, tienes razón y volverán. ¡Ay! ¿Por qué no buscas una casa para espantar? ¿O consigues unas cadenas que arrastrar? ¡Me vas a escuchar! Tengo un plan que funcionará. Pero tienes que conseguir una identificación falsa. ¡No lo haré! Si haces esto, no te volverán a molestar. Te lo prometo. Te lo juro. Palabra de fantasma. Está bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿Exactamente qué tengo que hacer? ¿Tienes un buen vestido? Y ya está.